Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Andy Kera. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En un giro inesperado, la talentosa actriz y mediadora Vigonal ha sorprendido a la industria del entretenimiento turco al anunciar que ha logrado reconciliar a la popular pareja de actores de Andy Archer y Karan Bursin. La noticia compartida por Unal en sus redes sociales ha generado un revelo entre los fanáticos y ha despertado la curiosidad sobre los detalles detrás de esta inesperada reconciliación. Vigonal, conocido por sus habilidades actorales y su papel en varias producciones exitosas, compartió la emocionante noticia a través de una publicación en la que expresaba su alegría al lograr unir nuevamente a Andy Archer y Karan Bursin. En su declaración, Unal escribió, con gran felicidad, anunció que ha logrado reconciliar a Andy Archer y Karan. La paz ha vuelto a reinear entre ellos. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de sorpresa y emoción por parte de los seguidores de la pareja, quienes han estado siguiendo de cerca su relación tanto en la pantalla como fuera de ella. La etiqueta Andy Archer y Karan Reconciliación se volvió tendencia, con los fanáticos compartiendo sus opiniones y celebrando las noticias. Hasta el momento, Vigonal no ha proporcionado detalles específicos sobre cómo logra la reconciliación entre Andy Archer y Karan Bursin. Se espera que la pareja comparta más información en el futuro sobre los eventos que llevaron a esta reconciliación y cómo planean avanzar en su relación. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.